Me diste nacer, me diste llorar, me diste reír y también jugar Cuando estoy triste, no miras de mí, y cuando te voy, te invito a extrañar Y espero verte regresar, corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita, te quiero abrazar, sentirte sentita de mí Mirarte a los ojos y tanto, me miran a mí Veo tu amor en cada rincón, tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita, te quiero abrazar, sentirte sentita de mí Mirarte a los ojos y tanto, me miran a mí Con esta canción yo te quiero decir Mamita querida, te amo con el corazón Mamá, siempre en mis sueños estás, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda Mamita, te quiero abrazar, te quiero abrazar, sentirte sentita de mí Mirarte a los ojos y tanto, me miran a mí Feliz día mamá Mamá, siempre en mis sueños estás, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda